Un llamado hace el Gobierno Nacional a los alcaldes de los municipios para que se preparen ante la ola invernal que se avecina. El secretario del Interior del Departamento de Santander, Carlos Ibáñez, pide a las administraciones municipales que activaran los equipos de atención y prevención de desastres. Ellos tienen la responsabilidad, en primera instancia, de atender la emergencia, de activar sus organismos de prevención, de activar su Comité Local de Prevención y Atención de Desastres, de convocar a la comunidad para que efectivamente acate las sugerencias y de igual manera las recomendaciones que a bien tengan formular para evitar alguna calamidad. Asimismo explicó que el Comité Regional se direccione del Gobierno Departamental para atender a los municipios en caso tal de que las emergencias sean mayores. Al departamento le corresponde ya al Comité Regional de Prevención y Atención de Desastres articular y acudir en ayuda de los municipios en caso de que se desborde la situación y no la puedan ellos manejar. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos venido desde hace más de un mes y medio invocándole a los alcaldes la importancia y la necesidad de que convoquen a sus comités locales de emergencia. Según el IDEAN, en dos semanas se intensificarán las lluvias, por lo cual solicitan a la comunidad estar atenta a los llamados que hagan desde los comités.